A las 10 horas con 38 minutos, agradeciendo la puntual asistencia de mi compañera regidora y de mi compañero regidor, damos inicio a esta sesión de la Comisión de Movilidad correspondiente con el fundamento en el artículo 60 de nuestro reglamento interno de sesiones de este invitamiento constitucional, a lo cual instruye el Secretario Técnico para verificar la existencia del fórum legal para el desahogo de la sesión señalada. Gracias. Justo Presidente, en la comisión, se nombra lista de asistencia a los integrantes de la Comisión de Movilidad y Transportes, en el siguiente sentido, regidora Ana Priscila González García. Gracias, su representación. Regidor vocal María Estela Yadalba. Gracias. Regidor vocal Ramón López Mena. Y regidor presidente Edgar Oswaldo Bañérez Orozco. Por lo tanto, se declara con un legal y se continúan los trabajos registrando las asistencias debidas, siendo las 10 horas con 39 minutos del día 29 de junio del año 2022 y con establecido el artículo 62 del reglamento para el funcionamiento interno de la sesión de este incremento constitucional. Antes de pasar al orden del día propuesto, le pido a quien esté por la afirmativa de justificarle una asistencia en virtud de que se encuentre la asesora de nuestra compañera Priscila y quien hizo llegar un comunicado con anticipación informando probablemente la incorporación más tarde. Quien esté por la afirmativa de justificarle una asistencia, a favor de merecistarlo levantando de mano. Muchas gracias. Ponemos a consideración que ustedes el siguiente orden del día. Adelante, secretario. En cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a la lectura del mismo. Lista de asistencia y declaración de conum legal. Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior de la comisión de edición de movilidad y transporte y en su caso aprobación. Lectura y debate de dos dictámenes. Número 5, asuntos varios. Número 6, señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y captura de los trabajos. Está a consideración de ustedes el orden del día. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Muchas gracias. Continuamos. El secretario técnico con el siguiente punto que es el placer. Tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 25 de mayo del 2002 del 22 de la comisión de movilidad y transporte, por lo que conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de reacción 9, 10 y 11 del reglamento para el funcionamiento interno de la sesión en el Ayuntamiento Autonal a Jalisco, hago de su conocimiento que la misma de que se les hizo ya llega con anticipación, por lo que se les consulta si se omite la lectura de la misma. ¿Se pone en consideración que esté por la afirmativa? Aprobado. Adelante secretario, con un cuarto punto, don Díaz del Díez. Por favor, leer los resolutivos para enterar a los integrantes de esta comisión en qué consisten ambos dictámenes. Muchas gracias. Se den atención al cuarto punto del orden del día. Lectura, debate y adhesión en su caso del dictamen que nos fue remitido por el depredor Francisco Javier Reyes Ruiz, presidente de la Convención de Edificios de Obras Públicas y con fundamento a lo expuesto por el artículo 69 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Autonal a Jalisco, que tiene por objeto el facultad al presidente municipal de Autonal a Sergio Armando Chávez Dávalos para que intervenga ante la Junta del Gobierno de Limeclán solicitándose a un estudio técnico detallado sobre la correcta adecuación al sentido de las medidas de Zalatitán y sus colonias aledañas y de las zonas, así como sus colindancias con el municipio de Guadalajara, Tlaquepaque y de otros lugares donde ya nos está generando problemas de movilidad en el municipio de Tonalá. Este dictamen nos lo turnan para su obedeción, ya pongo un fundamento del artículo 69, ya nada más lo... Este es un asunto, señor presidente secretario, es un asunto que nos hizo la solicitud de nuestro amigo Javier Reyes, presidente de la Convención de Edificios de Obras Públicas, con el interés de iniciar un estudio, de revisar, vamos a iniciar por Zalatitán, que es una intención, el flujo de vehículos, el impacto del que se tiene, hay lugares donde hay que reordenar los sentidos, en otros hay que corregirlos, en otros incluso en días pasados tuvimos una reunión con los presidentes de los comisarios ejidales y platiqué yo con el licenciado Roberto Benítez, quien es presidente del comisario de Zalatitán, y me expresaba la disposición incluso de capturar algunas calles para mejorar el flujo vehicular de esa zona, entonces ahí hemos ido avanzando, pero hoy se requiere aprobar el dictamen de las comisiones, regresarlo al pleno para que surta los efectos legales y el presidente municipal marca ruta en el Instituto Metropolitano de Plenición y ya el agente de los instrumentos técnicos para llevar a cabo todo este proceso de revisión. En lo que esta comisión respecta, pues es solicitarles, si tienen la bien, podemos adherir a este dictamen, lo revisamos de manera conjunta en ambas comisiones y también, bueno, Javier está consciente de que hay lugares donde se tiene que hacer ingeniería de obra civil y pues ya ahí también tendríamos que ver con el alcance de qué podemos y hasta dónde podemos, pero eso ya sería una subsecuente etapa después del estudio, porque en esto consiste este primer asunto. ¿Ahorita nada más es para el puro estudio? Sí, arrancaríamos con la solicitud de estudio formal al mismo plan. Muy bien, pues quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarme levantando la mano. Gracias. Muchas gracias. En el segundo punto es el siguiente encamen que versa la coordinación y la realización de los foros de consulta pública en los que se convoque a participar las dependencias del gobierno municipal de Tonalá a la Universidad de Guadalajara, así como a las principales universidades asentadas en nuestro municipio y principalmente a los ciudadanos de Tonalá. Esto obedece a la necesidad también de poder escuchar algunas cobales soluciones y respaldar la propia petición de los vecinos en el mal servicio que muchas rutas han prestado en Tonalá, no respetar los bonteros, no respetar los tiempos, no respetar el pasaje, en fin, hay muchos problemas que seguramente todos ustedes tienen conocimiento porque aquí viven un servidor igual que un servidor y la idea es, por ahí habilitamos un correo electrónico que marco en su favor de ponerlo a disposición de ustedes, también ahí se corresponde un chat, vamos a recibir con los medios electrónicos todas las quejas, sugerencias, propuestas que las personas tengan, pero también es acudir con algunos especialistas en el caso del centro universitario de Tonalá y de algunas otras universidades privadas, la UNES que tienen carreras de movilidad, con otras universidades que aunque no están en Tonalá han sido muy participativas en temas de movilidad, en este caso del TELIN-Minterrey, el TESO, entre otras universidades que probablemente puedan generar algunas opiniones y la idea es si podemos llevar a cabo estos foros en un híbrido virtual presencial, con alumnos, con autoridades académicas, y pues ir encontrando soluciones a las distintas problemáticas, entonces en esto versa este dictamen y el propósito sería pues también concurrir con lo tengamos que hacerlo, pues de manera conjunta, pues para como comisión estar presente en la organización, la discusión y la escucha de estos foros, pues si es que se tiene bien. Dentro de todo esto ha habido personas que se han ofrecido para, son especialistas en movilidad, viven aquí en Tonalá y se han ofrecido para poder llevar a cabo jornadas de movilidad, poder reeducar a los trabajadores del ayuntamiento con vehículos, poder abrirlo a la comunidad, disminuir los accidentes y estamos en pláticas con ellos de poder llevar a cabo sus actividades, especialmente en base a estos foros, de poder aprovechar un marco amplio para poder generar mucha conciencia en materia de movilidad. Y también hay otras personas, el día viernes tengo yo una conferencia, a las 11.45 quiero informarles, con Nancy Arana y otro grupo de científicos de Tonalá que están en el Sistema Nacional de Investigadores, SNIP, ellos están reconocidos, acaban de patentar un método y una aplicación que ellos llaman transferencia de tecnologías, que es lo que van a hacer con nosotros para buscar la forma de como los usuarios y los ciudadanos pueden reportar lo que están en las calles. Va uno pasando, pues hay un bache, lo marcas con la aplicación y lo subes al gobierno. Entonces esto también ayuda a disminuir accidentes, por ejemplo, no me tocó mi gano en Tonalá, pero en Arroyo del Medio, justo donde está el línea, hay una curva que afortunadamente ya taparon los baches y lo demás. Tiene por la misma forma el pavimento, va uno brincando ahí y te va recorriendo hacia el otro lado. Yo nunca he visto accidentes, pero son situaciones que ahí están, que por fortuna y la insistencia de los ciudadanos y la atención del gobierno bacharon bien. Pero ha habido otros lugares, no propiamente en Tonalá, que eso sí me tocó verlo varias veces, en Lázaro Cárdenas, casi viviendo de Guadalajara hacia Tonalá, antes de llegar al nuevo viaje de revolución, entre creo que la calle Río Seco, un bachesote ahí en un carril izquierdo, y entonces a mí me tocó ver accidentes feos ahí, porque entraba el carro, pegaba en seco, y hubo quienes chocaban porque perdían el control del vehículo, quienes se les dañaban, literalmente el ring tronaba ahí, a ti te pasó ahí, ¿no? No, 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 trono la llanta, ¿no? Y esta transferencia de tecnología, el interés es que los usuarios, los que andamos en la calle, podamos reportar ese tipo de situaciones que nos ocurren todos los días, ¿no? Con el ánimo de que el gobierno pueda priorizar ese tipo de situaciones de manera urgente, ¿no? Igual hay lugares donde ayer se tocó observarlo, las alcantarillas tapadas por la basura, y eso genera inundaciones, entonces todo ese tipo de detalles son los que se van a poder resolver con esto, ¿no? Entonces, al abrir nosotros y al estar anunciando de manera pública los trabajos que se pretenden lograr, y al hacer saber que más que una visión unipersonal es una visión plural de tres fuerzas políticas importantes en la ciudad, pues nuestro interés es ir generando un precedente importante de que las cosas se evolucionen para bien a todos los futuros. Entonces, ese es el interés de todos, ¿no? Y estos foros van a servir para ello. Yo hablé ya con el rector de la universidad, me reciben unos días, les voy a explicar cuál es el interés para que ellos lo reciban al centro de la universidad y empezar a trabajar con los académicos, con los investigadores y con todas las personas que están ahí. Entonces, conscientes de que no todo es dinero, hay soluciones como esta de estos investigadores que ponen a disposición del gobierno. Seguramente hay gastos que tendremos que hacer, pero son los mínimos. Y lo más importante es que la mayoría de ellos, pues un de aquí de todo lado, ya están en el ánimo de colaborar y además, pues creo que es la oportunidad de abrir un ecosistema colaborativo con la comunidad para resolver problemas que difícilmente nosotros, en las condiciones que estamos, no vamos a poder enfrentar. O sea, solo no vamos a poder. Entonces, pues hay que aprovechar el interés de muchas mentes creativas de comunidad. Eso es en cuanto a esta iniciativa, ¿no? Y ahí, pues les vamos a hacer saber cuándo, dónde, cómo, en dónde empezamos, con quiénes. Y ya ustedes deciden si van o no van, si quieren participar o no quieren participar. Ahorita sería aprobar el dictamen y luego traer a los preparativos y todo, ¿no? Yo, por mi parte, si me permite. Sí, sí, adelante. Es que creo que estamos en un tiempo, tiempos difíciles y la gobernabilidad debe de ser nuestra prioridad y el hacerlo de la mano de los ciudadanos, creo que eso nos puede dar un buen resultado. Estoy completamente convencida de que si trabajamos gobiernos y ciudadanos de la mano, podemos llegar a buenos términos, podemos llegar a tener buenos resultados. Y, de mi parte, adelante. Porque es una buena iniciativa y debemos de colaborar para que esto se realice. Muchas gracias. Cuéntame todo. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, si me permite. Adelante, Rubio. Este, nada más, pues es importante que la ciudadanía, que todos los actores que tienen conocimientos al respecto, pues sí se sumen con las instituciones educativas, porque sí necesitamos el apoyo de todos, yo creo que entre todos podemos hacer más y sí, si nos invitas a los, si nos invitan a los grupos, a algunos, donde podamos, pues ahí vamos a estar. A mucho gusto. Así va a ser, muchas gracias, Rubio. Gracias, Rubio. El presidente, la regidora Priscila también está a favor de que se hagan estos dictámenes y, pues bien, no sé, una propuesta, presidente, de cuando ya se realicen estos foros, a lo mejor dar difusión del resultado que tengamos de dichos estudios para que el ciudadano conozca lo que se hizo y igual ir creando cultura, porque la verdad, aquí en materia de viaje, en el municipio, pues la mayor parte de la gente no respeta el tema de realidades, y sería bueno ya también para ir formando una cultura del ciudadano, o sea, pues es un tema cultural que también se puede enriquecer y podemos ir mejorando aquí el tema de la movilidad en nuestro municipio. Y es en todos los sentidos, perdón, es en todos los sentidos, porque si hablamos de banquetas, las banquetas están todas iguales, cada quien pone su banqueta por ahí de su casa a nivel que quiere. Entonces, unos con varios escalones, otros al rato de piso, al rato de la calle. Sí, sí, estamos lejos de tener una vialidad propia o igual para las personas con discapacidad. O sea, ¿cuándo una silla de ruedas va a poder transitar en una banqueta de estas? No. Jamás, jamás. Y si a eso le agregamos que una persona con discapacidad motriz tiene que bajar a la calle para poderse mover, y luego las calles llenas de baches, y luego los automovilistas, que todos quieren pasar primero, que no respetan tampoco el que en un cruce es uno y uno, y todos quieren ser primero, o sea, sí, la verdad nos hace falta mucha cultura, y creo que estos foros nos van a ayudar muchísimo, muchísimo. Yo espero y confío en que tengamos buena respuesta de los ciudadanos, buena participación, y que esto nos dé un buen resultado. Y como bien lo dice el compañero, en voz de la compañera Priscila, que no nada más hagamos una convocatoria, sino que también demos un resultado, que le demos difusión al resultado, a la participación, a la que la gente se entusiasme, que la gente esté enterada de lo que realmente estamos haciendo, porque muchas de las veces hacemos un proyecto, lo publicamos, le damos difusión, convocamos, pero nunca damos o le damos publicidad a los resultados. ¿Cuánto es el resultado de esa convocatoria que hicimos? Si hago en la ciudad, no se llaman, pero hay que darle seguimiento. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Bien, pues tomando nota de las consideraciones que ustedes vierten, este trabajo también se va a hacer en coordinación con la Comisión de Desarrollo Humano del municipio, este dictamen en particular, y con los encargados de movilidad, aquí de Tonalá y de otras instancias, para ir por el tiempo, problemas que ahí están, pero nadie ha querido entrar a los encargados, ¿no? Entonces, seguramente se van a ver resultados positivos. Hace algunos días, por lo que comentan el tema de las maquetas, el compañero Marcos, quien fue, que llegó a realizar una iniciativa de herramientas, que pase a ocupar un 30% a favor de una ciudad más unido y más caminano, que hace problemas con su inversión. Hay que ver ya si se acaban del pleno hasta que pase el título del pleno. Y, pues, ya esto también va a generar un precedente, pues, importante, para que vayamos corregiendo los problemas que ustedes se quieren, que no sean correctivos por la misma razón, entonces, pues, es momento de ir a la mitad, ¿no? Como se dice. Y, bueno, pues, no habiendo más asuntos que tratar, hay que votarlo, quien esté por la afirmativa, para poder manifestarlo y levantarlo la mano. Acobado. Muchas gracias. Continuamos. Con asuntos varios. El siguiente punto, asuntos varios. No sé si me permitan. Ese asunto varios, nada más es el mención de los avances de lo que me solicitó. El regidor ya me solicitó que tengamos una reunión ya con el director de la Dirección de Movilidad para que nos informe del plan de trabajo que ellos están implementando para ya realizarlo. Ya se hizo por parte de la Comisión de Movilidad la iniciativa para que regresa la dirección de movilidad y ya está en sus plenos facultades para que esté infreccionando, para que realmente sí esté haciendo su labor que nos informe. y también ya se hizo la iniciativa del 30% y no tenemos hasta el momento resultado alguno ahorita de la dirección de movilidad. Entonces, en días subsecuentes estaremos haciendo una mesa de trabajo con el director que nos informe y también ve de qué manera podemos apoyar. Gracias. Quería adelantarle eso a las cosas que me vean encargado. Pues hay que invitarlo a la próxima sesión, ¿no? A la comisión, ¿qué les parece? Sí. Invitarnos para poderlo reconocer o, no sé si a hombre o mujer, la verdad, no sé quién sea. Es hombre, pero ya tenemos el dato y estamos ahí. Y a lo mejor también pedirle, solicitarle que sea acompañado en un plan de trabajo, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cuál es el propósito o cuáles son las acciones a tomar para poder resolver este problema? ¿Y qué ha hecho también? ¿Y qué ha hecho también? ¿Y qué ha hecho? Si mandamos a comunicarle esos términos. ¿Cuándo van a empezar a operar para que empiece a haber orden otra vez aquí en nuestras calles, por lo menos desde el primer cuadro? Sí. ¿Les parece si lo tomamos como un acuerdo interno? Sí. ¿Y lo repitimos como un acuerdo interno? Entonces sería citarlo, que nos informe qué es lo que ha hecho, que tomó el cargo a la fecha, cuál es su plan de trabajo, al cierre de este año y a los próximos dos años que les quedan. ¿Les parece? Bien. Pues quien esté por la afirmativa, para darle el comunicado, por favor de manifestarlo y levantarlo la mano. Lo repitimos en esos cálculos, ¿no? Y lo circulas para que lo rubriquen. En la parte de la constitución. Exacto. Bueno, no sé si hay algún asunto válido de la gente de ustedes. No. No. Bien. Pues siendo las 11 horas de este día, 29 de junio del año 2022, declaramos formalmente consular los trabajos de la presente sesión y nos reuníamos. Yo le pediría al secretario técnico, si ustedes no tienen inconveniente, a ver si en los primeros días de julio podemos tener esta reunión, de los primeros 15 días, les parece bien. Sí, muy bien. Nada más hay que cuidar entre el 12 y el 15 porque probablemente muchos compañeros serán invitados a ser partidos de generación y no van a hacer buenas fechas por las actividades que puedan tener. Entonces, como es fin de curso, más bien hay que hacerlo antes del 10. Antes del 10. Sí. ¿Se puede? ¿Verdad? Sí. Ahorita coordinamos y nos acercamos con ustedes a ver qué día podemos empatar con las sesiones, ¿no? Sí. Qué bueno. Y también con el de movilidad para que no vaya a decir que no puede venir. Hay que avisarle con el tiempo. Él mismo le estamos avisando. Y hazle saber que el interés no es cuestionarlo, ¿no? Más bien es conocerlo porque no lo conocemos. Dos, ponernos a la orden y tres, pues intercambiar puntos de vista y saber cómo le podamos ayudar y cómo nos puede ayudar también. Y cómo nos integramos porque esa es la parte más importante, que estar integrados para que esto funcione, ¿no? Pues siendo las 11 horas con un minuto, se declaran formalmente clausurados los trabajos de esta sesión. Muchas gracias por su puntual asistencia. Gracias.